Luis Eduardo Garzón quiere repetir como alcalde de la capital del país, así lo anunció hoy, quien entrará a la contienda por el movimiento Actitud Ciudadana. Con ella son más de 10 los aspirantes para las próximas elecciones en octubre. La idea de postularse de nuevo a la Alcaldía de Bogotá, según Lucho Garzón, provino de la insistencia de varios sectores que le pidieron manejar de nuevo las riendas de la capital, pero advirtió que esta vez no quiere llevar el rótulo de ningún partido político, pero sí social, Actitud Bogotá. Aspiro a conseguir 80 mil firmas, que son las que me piden 50 mil, pero hoy hace 80 mil, no tengo plata para hacer gran ostentación de firmas. Lucho Garzón habla de un pacto de Estado para sacar adelante programas sociales de seguridad y política ambiental. Busca una ciudad que se adapte a las nuevas tecnologías. Estoy dispuesto a ponerle a esta ciudad, a esta ciudad, pacto de Estado, actitud bogotana, la amabilidad, la no agresión, la no confrontación, sin negar la crítica. Y agrega que quiere llegar por segunda vez a la Alcaldía de Bogotá, pero sin politizar su campaña. No estoy convocando partidos, estoy convocando ciudadanos alrededor de una política que permita que se sientan presionados los partidos o los demás, es decir, cambien de actitud. Con el anuncio de Lucho Garzón, ya son 11 los aspirantes a ocupar la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante del país.